Los socios y trabajadores del Nudo Vita se movilizaron y bloquearon vías en demanda de que les dejen trabajar y en rechazo de las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien afirmó que el terreno es de Enfe. Estamos movilizados justamente por las declaraciones vertidas de manera malintencionadas por el ministro de Obras Públicas, el señor Montaño. Que se retracte, porque nosotros tenemos toda la documentación para poder desvirtuar las versiones y las declaraciones del señor ministro. Por su parte, el ministro de Obras Públicas afirmó que no se retractará ante precisiones de mal gran vía y ratificó proceso penal por la aprobación ilegal de 830 metros cuadrados en terreno de Enfe. Que con presiones piensan que yo les voy a firmar a favor predios del Estado boliviano. Eso no va a suceder conmigo. Esos predios se tienen que respetar. Es para el pueblo paseño y nosotros vamos a hacer un lindo parque que va a unir entre la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz. Ya el señor Vizcarra ya no tiene derecho de realizar absolutamente nada de infraestructura en ese lugar. Así lo dispuso la justicia. En consecuencia, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es del Estado, lo que es del pueblo paseño.